¡Ey! ¡Psst! ¡Vamos a comenzar! Así que por favor apaguen sus celulares y recuerden no dejar basura. ¡Disfruten del espectáculo! ¡Cuéntame un cuento! La princesa Murta Creo que por aquí estaba. Mmm... no. ¿Qué buscas? ¡Mira! ¡Ya lo encontré! ¡El libro que buscaba! ¡Cuidado, mis ojos! ¡Estuviste a punto de cometer un homicidio! Perdona. Con la emoción se me arrancó este libro de las manos. Es uno donde sale esto. ¡Qué lindos! ¿Qué son? Son frutas y se llaman mortillas. Nacen de un arbusto que se llama Murta. Mi abuelita me contó su historia. Es muy linda. ¡Quiero comérmelas! Ya, sí. Puedes comer mientras te dibujo la leyenda para que no se me olvide. Hace muchos años atrás, los animales podían hablar con los humanos. ¡Qué bacán! Y en el bosque vivía el rey huemul. Quien gobernaba todos los animales y eran muy felices. Entre la corte del rey huemul estaba el zorro chilote, la comadreja trompuda, el puma dragón, el armadillo piche, y el más gracioso de todos, el huillín juguetón. El rey huemul tenía una preciosa hija llamada Princesa Murta. La princesa Murta jugaba todo el día y le gustaba correr y saltar, mordisqueando todos sus matorrales o la cola de las chinchillas. Cuando la princesa cumplió un año, su padre, el rey, le quiso hacer un regalo especial porque la quería muchísimo. Y le pidió a toda su corte que lo acompañara hasta la aldea de los Mapuche para pedirles un favor. El cacique en persona salió a recibirlo y le preguntó amablemente al rey huemul en qué podía ayudarlo. El rey huemul le pidió al jefe de la tribu que por favor sus artesanos le hicieran la más hermosa corona de laurel y oro para regalarle a su preciosa hija. Yo también quiero una corona y también quiero estar de cumpleaños. La corona era tan hermosa que la princesa nunca más quiso separarse de ella. La corona la hacía sentir más grande e independiente que nunca. Pero un día jugando por el bosque con sus amigos, la princesa Murta se perdió. De pronto escuchó unas voces a lo lejos. Eran unos niños que también andaban jugando por el bosque. Entonces la princesa le escucha decir a uno, ¡Mira! ¡Un huemul chico! ¡Atrapémoslo! Y escucha decir a otra niña, ¡Mira! ¡Qué linda es su corona! ¡La quiero para mí! ¡Qué pesados esos niños! La princesa Murta corrió y corrió tratando de huir de los niños. Pero mientras más corría, más se perdía y se cansaba. ¡Pobrecita! La princesa Murta estaba a punto de rendirse cuando escuchó una pequeña voz que la llamaba. El arbusto le dijo a la princesa que se escondiera y que no se moviera de ahí. Los frutitos del árbol eran tan ricos que pronto todos los niños se olvidaron de la princesa y se dedicaron a comer. Y ésta pudo escapar en silencio sin ser vista. ¡Qué bueno! ¡Se salvó! La princesa Murta le contó a su padre sobre cómo el arbustito de pequeños y brillantes frutos rojos la había salvado. Nunca había escuchado que un arbusto fuera un superhéroe. Este arbustito lo era y el papá de la princesa se sintió tan agradecido que al otro día y muy temprano partió en busca del arbusto con todo su séquito de animales. En honor a su valentía y compañerismo el rey bautizó al arbusto con el nombre de su hija Murta y a sus brillantes y deliciosos frutos como murtillas. ¡Y eso no más! Y además la princesa le regaló su corona y al ponerla encima del arbustito esta por arte de magia se transformó en cientos de coronitas verdes y brillantes que cayeron justo en cada una de las frutitas del arbusto. Por eso las murtas tienen coronitas. ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! Me gustó mucho este cuento, Panchita. Es bueno apoyar a los amigos. ¿Y cuál parte te gustó más? ¡La del cumpleaños! Te haré la corona más bonita entonces. Y que tu abuelita me haga torta de murtillas. Rolo, tú siempre pensando en comida. ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Porque soy el más hermoso! ¡Y que me alegro mucho, Tomita! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! Hola, chicos. Yo soy Tamara y estoy aquí en La Serena. Vamos a conocer un maravilloso y particular oficio. ¡Acompáñenme! Y tú, ¿en qué trabajas? ¿Trabajas con animales o con personas? Trabajo solo con personas. ¿Usas uniforme? No, solo uso ropa semi-formal. ¿Trabajas en oficina o en tu casa? Trabajo en un edificio muy, muy grande. ¡Uy! ¿Qué será? ¿En qué ocupará su tiempo, Katia? Mmm... ¿Qué será? ¡Ya sé a qué te dedicas! ¡Eres una clasificadora de libros! ¡Aplausos! 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 Última pista. Trabaja aquí en la Biblioteca Regional Gabriela Mistral. ¡Hola, buenas! Yo soy Tamara. ¡Hola, Tamara! Mi nombre es Katia, soy bibliotecaria. ¿Quieres conocer el increíble mundo de las bibliotecas y los libros? ¡Sí, obvio! ¡Vamos! Te quiero mostrar todos los rincones de la biblioteca. ¡Entiendes! ¿Y cuánto tiempo llevas siendo bibliotecaria? ¡Uh! Siendo bibliotecaria llevo seis años. ¡Harto tiempo! ¡Bastante! ¿Y por qué te gusta tanto ser bibliotecaria? Porque me encantan los libros y el contacto con la gente. ¡A mí igual! ¡Wow! ¡Qué muy bacán esto! Sí, este es el depósito de libros y acá tenemos todos nuestros tesoros escondidos. ¡Esto es muy suave! Mira, por ejemplo, acá tenemos todos los libros infantiles que ya están listos para ser subidos. ¡Los libros! ¡Es muy impresionante esto! ¿Y cuántos libros tienen aquí en la biblioteca? Mira, en la biblioteca tenemos más de 25.000 libros. ¡Qué aleta el libro! ¡Es hermoso! Estos libros están totalmente nuevos, no están clasificados. Por lo tanto, hay que hacer un proceso para llevarlos a la biblioteca para que la gente los pueda haber prestado y leerlos. Tenemos listos los libros que hemos clasificado aquí con Katia, que me ha enseñado que aquí se pone un cubre marbete junto con el papel. Cada libro tiene su código y su selección. Se cubre el código de barra y, para identificar el libro que es de nuestra biblioteca, se pone un timbre. Entonces, vamos a ir al tercer piso donde tienen que ir estos libros. Por ejemplo, este que preparaste, tú abajo, es una novedad. Así que va en esa estantería. Ya, por ejemplo, este. ¿De qué colección sería? Juvenil. O sea, aquí cómics y mangas. Exacto. Aquí hay de Gabriel Mistral, ¿verdad? Y acá que yo voy a revisar si no tenemos ninguno de Gabriel Mistral para poder comprobar si no hay ninguno que tenga que estar aquí. Todos estos también son de literatura. El símbolo que ustedes pueden ver aquí. Te voy a invitar a ver cómo funciona el mesón de circulación. ¡Vamos! ¡Vamos! Estos computadores sirven para buscar los libros que tú necesites encontrar en la biblioteca. ¿Se te ocurre algún título que buscar? Sí. Ya sé cuál. Piso 3. Adolescencia. Exacto. Que era la estantería donde tú guardaste los libros. ¿Te acuerdas? Sí. Y cada vez que realizamos un préstamo, solicitamos el carnet. ¡No marca! Lo pistoleamos en la luz, en la pistola. ¡No marca! Desactivamos en la máquina, le entregamos la fecha de devolución y se lo entregamos al usuario. Bueno, su libro queda para el próximo viernes. Muchas gracias por haber venido a traer un libro. Muchas gracias, señora. Muy bien. Antes lo que se podía buscar por todos lados en la biblioteca, ahora está en un computador y es muy interesante. ¿Aló? ¿Una reunión? ¿Ahora? Voy en camino. Hola, quiero pedir estos libros. Claro. Que me gustaran. Que bueno, te hayan gustado. ¿Me prestas tu carnet, por favor? La devolución es para el 26, el próximo viernes. Y muchas gracias por venir a esta biblioteca a pedir tus libros. Gracias. Muchas gracias por venir aquí y espero que disfrutes tus libros. ¿Hay más actividades aparte de los libros? Por supuesto, acá también hacemos danza, cuenterías, yoga. Hay un montón de actividades que hacemos acá y que son muy divertidas. Y yo no tenía idea, en serio. ¿Quieres ir a probar? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, yo creo que esta fue una experiencia para compartir y fue muy entretenido que hayamos pasado por todo esto juntos para que ustedes sepan lo que hace una bibliotecaria y por lo que tiene que pasar durante el día. Claro, tiene muchos trabajos y es muy interesante venir acá a conocer todo este mundo maravilloso de los libros, de los cómics, de diversas actividades, porque no solamente hay libros aquí, sino que también hay muchas actividades divertidas que podemos realizar durante el día. ¡Chao! Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo capítulo. Gabriela Mistral, una gran mujer chilena. Nacida en Vicuña el 7 de abril del año 1889, Lucila Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral, ganadora del premio Nobel de Literatura en 1945, fue una escritora diplomática y profesora chilena. Escribió, entre otras obras, lecturas para mujeres, desolación, talas, todas íbamos a ser reinas y más, falleció en Nueva York el 10 de enero de 1957. La obra de Gabriela Mistral fue un gran aporte a la literatura universal. Su poesía y prosa contribuyó dentro de su contexto social y político a defender las ideas emancipadoras de las mujeres en Chile y en todo el mundo. Fue una radical impulsora de la importancia de la educación para las mujeres y tuvo especial pasión al escribir sobre las madres trabajadoras y su esfuerzo de cada día. Intrúyase a la mujer, que no hay nada en ella que le haga ser colocada en un lugar más bajo que el hombre. Gabriela Mistral, La instrucción de la mujer. En la voz del Elqui Vicuña, 8 de marzo de 1906. Cuéntame un cuento. La guerra de los colores Hola, Ancatu. ¿Qué te pasó? Mis amigos no me hablan. ¿Por qué? Nada. Lo que pasó es que llegó un niño nuevo al curso y en el recreo lo invité a jugar y mis amigos se enojaron. ¿Y eso qué tiene de malo? Que los nuevos deben pasar pruebas para ser parte del grupo. Además, ellos dicen que es raro porque es de otro país. ¿Te dormiste? Ah, no. Te escuchaba atentamente. Abre el libro. Ya se nos ocurrirá algo. En un lugar muy lejano existía un valiente joven llamado Añil que vivía en Azulandia, donde todo era azul. En el pueblo, los azulandeses creían que en regiones lejanas vivían horribles monstruos de otros colores. Para demostrar su valentía, Añil zarpó junto a su tripulación para enfrentar a los monstruos. Navegando por los mares de Arrojini, venía Grana con su tripulación. Los rojinelos también pensaban que existían monstruos de otros colores fuera de la isla. Y Grana se ofreció para comprobarlo y enfrentarlos. ¡Yapu! ¡Otra vez te dormiste! ¿Ya encontraron los monstruos? ¿Cómo eran los monstruos? Me los imagino grandes y peludos, como Chubaca. ¿Chubaca qué? Para rojinelos y azulandeses, todo ser que fuera de otro color era un monstruo. Ahora, permíteme retomar el cuento. Blondo navegaba rápidamente para enfrentar a los monstruos de distintos colores. En Amarilis le tenían mucho miedo a estos monstruos y nunca se atrevieron a cruzar el mar para averiguar si las historias eran ciertas. Pero Blondo no, señores. Él era muy valiente y se aventuró junto a su tripulación. De pronto, los vigías de las tres embarcaciones gritaron, ¡Tierra a la vista! ¡Añil, Grana y Blondo se encontraron en el centro de la isla y al mismo tiempo gritaron, ¡Monstruos! Y como producto de la tripulca de pinceladas, spray y brochazos, azules, amarillos y rojos, nuevos colores comenzaron a aparecer. Verde, violeta, anaranjado. ¡Se veían muy graciosos! Blondo, Grana y Añil se miraron y Grana preguntó desconcertada, ¿Qué cosas son ustedes? Añil respondió orgulloso, ¡No soy una cosa! Como soy azul, soy un ser humano a diferencia de ustedes. Blondo ofendido respondió, ¡Yo soy amarillo como la gente de Amarilis y soy un hombre de verdad! ¿Cómo vas a ser un hombre de verdad si no eres rojo? Le dijo Grana. Luego los tres gritaron al mismo tiempo, ¡El humano soy yo! Pero se miraron y comenzaron a reírse. Al mismo tiempo sus tripulaciones se miraban y se reían al verse todos irreconocibles de diversos colores. Entonces, comprendiendo lo que había pasado, Añil dijo, Parece que no es el color lo que nos hace ser humanos. Luego, Blondo propuso que intercambiaran sus pinturas para poder llevar a sus pueblos estos nuevos y maravillosos colores. ¡Uy, buena historia! Pero no creo que me ayude contársela a mis amigos. ¿Y si los traigo y tú se las cuentas? ¡Ay, no entendiste nada! Tus amigos no pueden venir. No quiero niños porfiados que se cuelguen de mis ramas. Entonces, ¿qué hago? Aún no te das cuenta. Tienes un nuevo amigo. ¡Tienes razón! ¡Gracias, señor Don Árbol! ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias, señor Don Árbol! ¡Gracias, señor Don Árbol! Hola, amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Martina y estamos en Iquique. Y hoy los invito a conocer un trabajo muy entretenido. Así que vengan, síganme. ¿Usas alguna herramienta especial para tu trabajo? Uso la imaginación y materiales reciclados. ¿Trabajas con niños o con adultos? Trabajo con niños y con adultos con alma de niños. ¿Trabajas solo o tienes compañero? Trabajo con un equipo de compañeros reales y compañeros imaginarios. ¡Ya sé en qué trabajas! ¡Eres un constructor de historias! Hola, amigos y amigas. Hoy día estamos con Alfredo. ¡Hola, Alfredo! Hola, Martina. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Te invito a que conozcas mi oficio. ¿En serio? Ya, gracias. Sí, pasa. Permiso. ¿Y qué haremos ahora, Alfredo? Imagínate. Si yo me dedico a contar cuentos, ¿qué crees que vamos a hacer ahora? ¿Contar un cuento? Muy bien. Te invito a sentar. Siéntate ahí, en esta sala, que se llama Sala de Teatro La Mancomunal. Y aquí te contaré un cuento de un ave. De un ave que es negra y gorda. Como yo. ¡Estírate! ¡Estírate! ¿Estírate o estírate? ¿Qué era? ¡Estírate! ¡Estírate! Y ahí, nuestro amigo Kunturkanki vuelve a alzar sus alas y comienza a volar. ¡Ey, tú! Por haber vencido tus miedos, serás el ave sagrada de los Andes. ¡Oh, gracias, 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 gracias! ¡No, gracias, gracias! Desde hoy, eres autoridad. ¡Eres autoridad! Y ahí iba volando. Iba volando y la gente decía, ¡Oh, miren! ¡Allá va el ave! ¡El ave sagrada de los Andes! ¡Oh, sí, sí, bueno! ¡Sí, sí, soy yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, miren, miren! Creo que conocí a Guiracocha. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Súper simpático! ¡Sí, sí, sí! ¿Y sabías hacer máscaras? Sí, también sé hacer máscaras. ¿Me enseñas? Sí, por supuesto. Hay máscaras de yeso, máscaras de greda, máscaras de cuero y máscaras de papel. Vamos a hacer una de papel. ¡Vamos a la mesa! Ahí está tu máscara de papel, ¿ves? Sí, está bacán. Y lista para su uso. ¿Y qué te inspiró para hacer esta historia? Yo creo que los cuentos andinos a mí me inspiraron porque también soy de ahí. Y mi abuela también me contó algunas historias. No esta precisamente, pero sí otras. ¿Qué significa un constructor de historias? Un constructor de historias es alguien que va por ahí como un viajero, como un jugular. Miren, ahí están, ahí está cosechando la mamá rosa. ¿Y de dónde vas a sacar una carne criva? Eh, voy, voy y vuelvo. No, no te lo... ¿Pero qué hacemos acá? Eh, tú ahora vas a estar acá a vivir conmigo para siempre. Y que te invita con la historia, con el cuento, a que tú viajes también. Ahí. Sí, pero como es teatro, como es cuento, viajamos desde un solo lugar. Pero nos vamos a distintos lugares que los cuentos te van llevando. Por eso la imaginación es importante. ¿Y qué es lo que no te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que no me gusta de mi trabajo? No sé, yo creo que hay pocas cosas que no me gustan. Lo que no me gusta es vender pocas funciones. Eso no me gusta mucho. ¿Y qué es lo que te gusta de ese trabajo? Todo. Me gusta contar historias, me gusta ver las caras de los niños. Tu cara, tu vida también, asombrada por las cosas que van sucediendo. Eso es lo que más me gusta. Me gusta que los niños y las niñas, en su imaginación, puedan seguir este cuento. Ya, Alfredo, me gustó mucho estar contigo. Igualmente, pues. Igualmente, señora Martina. Que esté muy bien. Ya. Pásela bien, pues. Y siga su viaje. Ya. Aquí estaremos. Ya. Chao. Chao, chao. Y bueno, creo que lo que más me gustó de esto fue hacer la máscara, jugar con el origami y sobre todo el cuento que nos contó el constructor de historia. Y espero que vean otro capítulo. ¿Y tú en qué trabajas? Chao. 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 ¡Gracias!